Querida Yuri, pues implica justo esto que ya mencionaba y que decía el secretario de Hacienda. No hay dos trimestres consecutivos de desempeño negativo, eso quiere decir que no estamos en recesión. Sin embargo, es obvio que México está creciendo bastante poco y por lo tanto, bueno, pues se tienen que tomar medidas para incentivar. Hoy, justamente, Julio Santaella, el presidente de la INEG, a propósito de otro informe que en un rato te cuento que estuvo bien interesante, dijo que lo mejor es ver el crecimiento económico semestral porque hay distorsiones de la Semana Santa. ¿Cuál es ese dato, Yuri? 0.3% en la primera mitad de este año. Eso quiere decir que tendríamos que crecer bastante más en la segunda mitad del año. Estamos hablando de 3.7% para alcanzar los objetivos que se han planteado, pero esto fue lo que dijo el presidente de la INEG. Para poder reducir un poco el ruido que ocasiona la Semana Santa, en lo personal, yo recomiendo ver los datos del primer semestre, porque allí la ausencia de la Semana Santa en el primer semestre y la presencia en el segundo trimestre se cancelan, y el primer semestre es más indicativo. Y bueno, a propósito del tema de la recesión, Yuri, mencionó Julio Santaella que desde junio ya está trabajando un grupo de expertos que aportarán recomendaciones al INEG para definir cuáles son los criterios que ayudan a determinar en qué ciclo está la economía, si es una fase recesiva, de bajo crecimiento, de alto crecimiento, etcétera. En un momento, Yuri, te cuento qué pasó con la FED, pero sobre todo los datos del INEG que nos muestran que ser mujer sí implica menores ingresos. El dato duro, Yuri, en un ratito te lo cuento. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.